bienvenidos una semana más a todos mis virgos a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a hacer una lectura para las personitas del signo de virgo en su luna ascendente o venu y su ex estamos consultando el rider white holográfico también tenemos por aquí que sacaremos al final de la lectura tres mensajitos sobre qué quisiera decirte tu personita que ahora mismo pertenece a tu pasado y que te digo virgo tres cosas súper sencillas totalmente gratuitas te pido si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y súper importante activar la campanita para estar siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal dicho esto sin enrollarnos más vamos para allá con tu lectura para signo de virgo y su ex virgo en la lectura del ex se dio la vuelta tenemos energía de cáncer virgo y su ex virgo y su ex esa tenía muchas ganas de hablar vamos a ver virgo y su ex vamos allá alguien no te olvida tenemos energía de virgo tenemos cáncer tenemos virgo wow tenemos cáncer y tenemos virgo muy presentes en esta lectura esta persona metió la pata de una manera tremenda mira virgo yo yo estoy viendo un mensaje tan claro tan potente esta persona con la que no tienes comunicación no veo comunicación ninguna como si esta persona se la hubiera tragado la tierra se lo llevaron los umpaloompas esta persona te puedo asegurar que esconde un gran secreto esta persona no deja de pensar en ti y te piensa con miedo con tristeza esta persona se ha puesto una fachada se ha puesto una máscara fingiendo estar bien seguir adelante con su vida ya yo no pienso en virgo ya yo estoy en otra frecuencia no virgo no esta persona oculta un gran sentimiento hacia ti esta persona te recuerda constantemente es una persona que te manifiesta es alguien que desea con toda su alma volver a reconectar contigo para algunos de ustedes es una persona que ya conoces de vidas anteriores un alma gemela una persona que tenía que aparecer o reaparecer en tu vida porque aquí había un contrato de almas aquí había que aprender y había que enseñar y esta persona que se pone su coraza de tío duro de tía dura de ya no me importa de yo estoy a lo mío esta persona incluso si habla con gente nueva si se involucra con gente nueva esta persona en su interior no para de desear de fantasear con un reencuentro contigo esta persona te extraña lo que no está escrito no te lo puedes imaginar esta persona se sentía como un chaval o como una chavala cuando estaba contigo es una persona que se enamoró hasta las trancas y te recuerda te recuerda muchísimo es que es que te manifiesta consciente e inconscientemente está constantemente pensando en ti sueña contigo fantasea contigo aunque lo que demuestre de puertas para afuera sea muy diferente esta persona te ama me está indicando que esta persona tomó distancia para muchos de ustedes incluso distancia física importante esta persona se alejó decidió marcharse de tu vida pero sabes lo que pasa que ni la distancia ni el tiempo ha hecho que esta persona te saque de su mente ni de su corazón por lo tanto esta persona que decidió alejarse tan pronto como se marchó te aseguro que vuelve cuando menos te lo esperes esta persona regresa ¿qué es lo que pasa? la decepción fue madre mía virgo la decepción ha sido tremenda te has desenamorado de todas todas esta persona te lastimó hirió tu autoestima tu confianza tu ilusión tu ganas de vivir una parte de ti murió cuando esta persona se fue esta persona te ha causado un daño muy profundo no voy a decir irreparable porque virgo sabe tirar para adelante virgo es especialista en pasar página en reconstruirse en reinventarse y en hacer del sufrimiento fuerza motora por lo tanto el daño no es irreparable pero ha sido considerable tú no te imaginabas que esta persona pudiera hacerte tantísimo daño no me está indicando realmente un motivo por el que esta persona se haya marchado simplemente me marca me indica que esta persona decidió marcharse tomó la decisión de alejarse a pesar de estar enamorado de ti por lo tanto que esta persona regrese nuevamente a darte algún tipo de comunicación va de algún modo a reabrir esa herida se va a encontrar con un virgo profundamente decepcionado nada hay más peligroso que un virgo decepcionado porque virgo es muy difícil que de segundas oportunidades virgo no pierde el tiempo esta persona lo sabe y este regreso te va a poner a pensar pero no es que vayas a pensar si darte otra oportunidad con esta persona o no simplemente vas a estar reviviendo esta herida del pasado y vas a estar encontrando respuestas a preguntas que tiene desde hace algún tiempo vas a ver con mayor claridad el por qué esta persona ya no está en tu vida y vas a tener clarísimo virgo clarísimo que esta persona no te merece se te acabó el amor esta persona mató la ilusión cuando esta persona reconecte contigo te va a doler durante un tiempo te vas a aislar vas a estar un par de días un par de semanas reviviendo ese sufrimiento esa desesperación ese sentimiento de injusticia de rabia pero es que esta persona no te hace feliz comprendes ahora comprendes que habían cosas que estaban mal en esta relación ahora lo ves eres consciente de que esta persona no podría haberte dado felicidad estaba viviendo una utopía por lo tanto sin mayor temor sin mayor preocupación vas a volver a alejarte de esta persona yo creo honestamente yo creo que algunos de ustedes ni siquiera le van a dar la oportunidad a esta persona de venir a decir nada mira no me cuentes milongas no me interesa no virgo pero es que mira dame otra oportunidad quiero disculparme quiero explicarte porque me alejé no me interesa no me interesa no ya para qué para qué si es que ya yo lo que sentía por ti vamos muerto y enterrado no para qué vuelves ahora no esta persona va a insistir yo no veo que venga con malas intenciones no veo que venga con mentiras no vengo que vea que venga a pelear no veo terceras personas de por medio yo no estoy viendo eso virgo pero te desenamoraste esta persona acabó con la magia y sencillamente este regreso solamente te va a servir para volver a lamerte las heridas volver a trabajar más todavía en tu autoestima y yo veo que que le cierras la puerta a esta persona le cierras la puerta vamos a cal y canto y a esta persona le va a costar que tú tomes esa decisión es alguien que realmente viene con la intención de reconectar honestamente pero es que no te veo darle la oportunidad ni siquiera de mantener un mínimo contacto ni siquiera de mantener una amistad por así decirlo no es que no te va a interesar no quieres saber nada de esta persona ingrata porque para haberte lastimado de esta manera esta persona esta persona sabe ahora lo que ha perdido tomó la decisión de alejarse no le importó el daño que te estaba ocasionando y ahora vuelve para qué vuelve para comerse la puerta en las narices porque Virgo honestamente la inmensa mayoría de ustedes no le va a volver a dar una oportunidad de lastimarte no suficiente suficiente vamos a sacar tres mensajitos a ver qué quisiera decirte esta persona vamos a ver qué quisiera decirte tu ex me enseñaste a amar esta persona probablemente había andado de relación en relación sin saber lo que era amar realmente no valore lo que tenía no, no lo valoro se dio cuenta de lo que tenía una vez te perdió se dio cuenta de que nadie es como tú y si esta persona todavía mira tus fotos esta persona es que te lo dije es que te manifiesta esta persona se oculta detrás de una apariencia de tío o de tía dura pero esta persona no ha dejado de amarte ni un solo momento pero tú le das la espalda ahora vas a ser tú Virgo quien le da la espalda al sufrimiento y a los sentimientos que esta persona tiene hacia ti porque ah que me amas que me recuerdas que te arrepientes ahora soy yo quien te dice que no es problema mío no te veo confiando de nuevo en esta persona Virgo no lo veo estás como estas velas de aquí que no se han apagado aunque lo parezca no se han apagado pero se acabó la magia se acabó la chispa se acabó lo que se daba Virgo esta ha sido tu lectura de hoy si te ha gustado si ha resonado contigo te pido por favor que le des a like que te suscribas y que actives la campanita muchísimas gracias y hasta pronto no te no te no te no te no te